Que rollo, que rollo gente A ver como andamos de señal Voy a dejar este video por aquí rapidito Porque acabo de terminar una entrevista Que me hicieron desde España Sigo aquí en Guadalajara todavía Voy a estar ahorita Para la gente de Guadalajara Que quiera ir, voy a estar en el autódromo De Toluquilla O algo así, ahorita voy para allá Estoy esperando el Uber, ahorita encuentro el Uber Metiendo Que onda Mundo MF Muchas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo Saludos a todos El Facebook me trae bien castigado El Facebook me trae bien castigado Ahorita voy a transmitir De ahí del autódromo Ahorita De la página del Bombo, y voy a ir a seguirla Porque el Facebook me tiene castigado esta página Me tiene castigado el Facebook Y estoy trabajando en eso Para quitar Los carros Nacho, Ramírez Estamos ahí en pláticas de unos jalecitos Ahí No puedo adelantar nada No puedo adelantarles nada Porque Porque no puedo adelantarles nada Pero Neta que Algo bien Guadalajara Neta que definitivamente Yo voy a vivir en Guadalajara Ahorita acabo de terminar la entrevista Con DJ Jano de España Bien contento con la entrevista Que me hizo el morro La neta que se rifó Macizo Dos horas de entrevista Nos aventamos Este Ahorita Como les digo Voy a transmitir en vivo Desde la Del autódromo de aquí De Toluquía O algo ahí se llama De la página del Bombo Porque Facebook me tiene castigado Esta página Me tumbó el alcance Me tumbó muchas cosas Entonces me tiene castigado El Facebook esta página Entonces ocupo dejarla descansar Un poquito Entonces nos vamos a ir a la página Del Bombo Y todos Nos vamos a ir a la página Del Bombo Para que se vayan para allá Porque de ahí voy a transmitir En vivo Ahorita Saludos al Bombo Y sector mercado Saludos Saludos de Chile Un abrazo Saludos a Chile Saludos de Venezuela Luis Márquez Entonces ahorita La página del Bombo Desde ahí voy a transmitir En vivo Les voy a estar poniendo También fragmentos De la entrevista Que me hicieron En España Les voy a estar Mandando fragmentos De cosas que Ustedes quieren saber O que no quieren saber Y eso como se los voy a mostrar Voy a empezar a trabajar Más con Instagram La gente que quiera Seguirme en Instagram Adelante Es Isidro Turbo Voy a empezar a trabajar Más con Instagram Voy a empezarme a mover Más en redes sociales Les tengo sorpresas Bien cabronas Para todos ustedes Para mí mismo también Dice No nos dejes así bro Dice Nacho Es que hay cosas Que necesito guardarme Poquita Yo siempre les suelto todo Pero aquí En esta ocasión Si necesito Irles contando A como vayan saliendo Las cosas La verdad Me la he pasado bien A toda madre Aquí en Guadalajara No me quiero ir La neta Me la he pasado bien Chingón Me han tratado Bien chingón Mi compa El Uber El maloso Resultó ser mi seguidor Me trae paseando Por toda la ciudad Ya me llevó a comer Mariscos Ya me llevó Con Martín Baca Ahorita me va a llevar Al Al Allá Al autódromo La gente se ha portado Bien chingón Conmigo La verdad ¿Cuál es tu insta? Dice Nacho Ramírez Mi insta es Isidro Turbo Déjame ver Déjame que ya está afuera Este güey Espérame No, todavía no llega Estoy esperando que llegue Aquí abajo Al hotel Para irme Para allá Dicen Bienvenido a mi Guajara Jalisco Rubén Abundis La neta Rubén Que hermoso Está Guadalajara Está Precioso Guadalajara Y la gente Es bien linda La neta Que Me voy Bueno todavía no me voy No todavía me faltan Muchos días aquí Pero neta Que me estoy llevando Un Un gran sabor de boca Al grado De que De que les había dicho Que me iba a vivir a Vivir a Vivir a Culiacán Pues lo cancelo Me voy a venir a Vivir a Mañana voy a ir a ver Una casa Porque me voy a venir A vivir para acá Para Guadalajara Estuvo chingón Tu en vivo En el taller Dice George No pude grabar en vivo Porque el señor Martín Baca Estaba grabando el programa Para Discovery Channel O no sé Donde sale el programa De él Estaban grabando ellos Y entonces no hubo Oportunidad para Grabar en vivo Pero les tengo sorpresas Muy chingonas Entonces Esté mínimo al pendiente Pero yo si quería Grabar en vivo Pero aparte que no había Señal ahí No sé que pedo Estaba bien baja la señal No pude subir historias Que quería subir de ahí Les tengo unos videos Bien chingones De unos carros Que grabé con el Martín Baca Unos carrazos Gente Que no mames Están bien pasados De lanza La neta Se los recomiendo No te puedo mandar Estrellas Lupe Bueno no Porque me bloqueó El Facebook No te estoy diciendo Pues Mi chifo me bloqueó Me quitó las estrellas Me quitó todo Me quitó el Facebook Me quitó el alcance Me quitó todo el Facebook Estoy castigado Por eso les digo Háganme el favor De irse a la página Del Bombovil Y de ahí voy a transmitir En vivo las carreras Ahorita Ahorita voy a ir Al autódromo De Toluquilla Por aquí en Guadalajara Mañana también voy a ir A las carreras Mañana también aquí en Guadalajara La casa donde voy a vivir Está cerquita del autódromo Entonces me va a quedar cerca Supuestamente Mañana queda listo El infierno Entonces Yo el lunes Que llegue a San Luis Voy a agarrar el infierno Y casi casi Lo voy a mandar directamente Para Para acá Para Para Guadalajara Y este Y pues vamos a empezar ¿Por qué no te quitaste cubrebocas? No me lo quité cubrebocas Porque Me dijeron que me lo pusiera Como vengo de San Luis de Colorado Donde es una ciudad Donde hay mucho Covid Me recomendó la gente El señor Martín Baca Que pues Si me lo podía Poner Aunque ellos no trajeran Porque ellos estaban grabando El programa para Discovery Channel Entonces me dijeron que si me lo ponía Los lentes Eso si se me fue el rollo Porque yo los traía Puestos Porque andaba afuera Y estaba Pues había sol Y eso se me Ah pues me lo puse Y los lentes puestos Y como están claritos No me di cuenta Que los traía puestos Entonces por eso es que Que hice eso Ricardo Te va a extrañar El tierrero Isidro No Siempre voy a extrañar Yo siempre voy a extrañar A mi rancho Siempre voy a extrañar A mi tierra Y de hecho Yo voy a estar yendo Y viviendo a San Luis O sea Voy a vivir en Guadalajara Pero Allá tengo mis hijas Sobre todo mis hijas Entonces Voy a estar Nacho Ramírez Saldrás en Discovery Y solo dime eso No puedo hablar No puedo hablar Tengo Un contrato De no hablar Ciertas cosas Pero la neta Agárrense cabrones Porque se va a poner Bueno este pedo Estoy en vivo Espérame Entonces Ahorita los veo ahí En el autódromo A la gente que quiere Caerle Caerle para allá Y mañana también Mañana voy a estar No sé si es el mismo autódromo Ahorita me mandaron el flyer No existe el mismo Pero ahí voy a estar Para que le caigan para allá Y muchas gracias mi compa Este de España DJ Jano Por la entrevista Estuvo muy chingona La neta Y pues nada Dice Los fans de Isidro Turbo Ya están en su entrevista Ahí la están mirando Los fans de Isidro Se me fue Se me fue Los fans de Isidro Turbo Ya están en su entrevista Exclusiva En mi canal Aquí está Mira DJ Aquí se dice Ramón Jano Álvarez Déjame fijo el comentario De Ramón Jano Álvarez Él fue el que me hizo La entrevista Déjame Ahí está Ahí fije su comentario Él fue el que me hizo La entrevista Estuvo muy suave Nos levantamos dos horas De entrevista Estuvo muy suave Dice ¿Para qué se pone nervioso Daniel Melendres? No, no estoy nervioso Estoy contento Por lo que Por lo que sucedió Y por lo que va a suceder Ya no te puedo mandar Estrella de Salvador Rema No te estoy diciendo Que me castigó El pinche Facebook Facebook me castigó Vienzar la página Me tumbó las estrellas Me tumbó El alcance Me tumbó todo Entonces ahorita Voy a No sé lo que me preocupe Tanto Pero Pon el enlace A la página Del Bombovil Nomás ponle El Bombovil Y ahí vas a salir No tengo el enlace Ahorita de la mano Pero pongan nomás El Bombovil Y ahí va a ser La página del Bombovil De ahí voy a transmitir Ahorita El El en vivo Ahí en el autódromo Ahorita Se me quedó Uber ya estaba Esperándome Dijo que en 10 minutos Llegaba Y ya pasaron Te sigo en todas tus redes Dice Juan Reyes Sale gente Muchas gracias Página del Bombovil Ahorita En lo que llego al autódromo Voy a empezar a grabar en vivo Así es que Bien pendientes Y muchas gracias Guadalajara Neta que algo Algo chingón ¿Por qué te castigaron? Claco García Me castigaron por un video Que nunca subí Por un video Que nunca subí Es un error de Facebook Me castigo por un video Que jamás subí Es un video corto Yo no subo videos cortos Para empezar Me castigo por un video Que no subí Y no tengo chance De De Tengo un amigo Que está allá En Estados Unidos Que está tratando De picarle A ver cómo chingado Hacerle para Que Facebook Me elimine ese error Porque ese video Yo no lo subí En ningún momento De repente Mi página apareció Con que Me restringió Porque subí un video Que no sé qué pedo Ese video nunca lo subí Jamás fue subido ese video Así es que Facebook la cagó Gajichurris No te hagas pendejo Gajichurris Márcame güey Márcame Gajichurris Nos vemos Buenas tardes